Hola, buenas noches a todos. Después de todo el revuelo que se ha creado hoy en las redes sociales y en todos lados, a raíz del concierto de ayer que dimos en Starlight, pues quería decir una serie de cosas y también reconocer lo que se pudo hacer mal o lo que se pudo interpretar como algo malo, pero también todas las cosas buenas que creo que pasaron ayer. Ayer yo ya había ido como público dos veces a Starlight y la verdad que tanto ayer como las ocasiones anteriores las medidas se han cumplido. Todo el mundo tenía que pasar con mascarilla, se respetaba la distancia de seguridad, incluso nos hicimos a la entrada, todo el mundo que subía al auditorio le medía la temperatura para ver que no tenían fiebre y así poder pasar. Durante el concierto, es verdad que sobre todo al final del concierto, cuando también crece la euforia de la gente, crece nuestra euforia también, después de ocho meses sin tocar, pues es cierto que cuando estamos cantando la canción de Sirenas, yo me fijo y veo que muchísima gente se ha bajado la mascarilla. Entonces de ahí la frase que digo de ni una puta mascarilla. O sea, lo hago más bien como un reproche o como un comentario de que no estoy viendo las mascarillas, no alentando a la gente en ningún caso a quitarse la mascarilla porque sería completamente absurdo, imprudente y en ningún caso hemos querido hacer algo así. Pero bueno, en caso de que se haya malinterpretado, de que la gente lo haya visto como lo que no es, pido disculpas y lo explico y lo explico y lo que estoy diciendo. Era más bien un reproche, un comentario de que no estoy viendo las mascarillas en lugar de alentar a que la gente no las lleve. Y por lo demás, pues evidentemente, yo ayer veía a la gente de seguridad como cada vez que alguien se quitaba la mascarilla o cuando se juntaban demasiado, iban a advertirles de que se la pusieran, de que se separasen, de que todo se cumpliese. Pero cuando hay tanta gente en un concierto al final y hay ese estado de euforia al final, pues a veces es difícil contar.